Muchos me han querido De tener en el camino Pero estoy confiado En lo que me has prometido Y aunque sea difícil Mi desierto Yo llegaré He pasado pruebas Y he visto las tormentas Pero en medio de ellas Eres quien me sustentas Nunca me has desamparado Tú permaneces fiel Y aunque me encuentre En el valle de la sombra Y de la muerte No temo a lo que venga En él yo soy más fuerte Y sé que veré a los gigantes A mi lado caer En el suelo No me quedaré en el suelo Seguiré los pasos firmes Que preparo mi maestro Lucharé contra el dolor Con la duda y la visión No me quedaré postrado Pues conmigo va el Señor En el suelo No me quedaré en el suelo Fui llamado a las alturas Y voy a emprender mi vuelo Lucharé como Jacob Que luchó su bendición No me quedaré postrado Pues conmigo va el Señor Seguiré adelante Y sin desmayar Voy con pasos firmes Y sin mirarla atrás No temeré a la tormenta Tú la disiparás Sé que el enemigo Se levantará Para detenerme Más dolor logrará Porque conmigo va el león De la tribu de Jodá Y aunque me encuentre En el valle De la sombra Y de la muerte No temo a lo que venga En él yo soy más fuerte Y sé que veré a los gigantes A mi lado caer En el suelo No me quedaré en el suelo Seguiré los pasos firmes Que preparo mi maestro Lucharé contra el dolor Con la duda y la visión No me quedaré postrado Pues conmigo va el Señor En el suelo En el suelo No me quedaré en el suelo Fui llamado a las alturas Y voy a emprender mi vuelo Lucharé como Jacón Que luchó su bendición No me quedaré postrado Pues conmigo va el Señor Tú eres quien guarda Mientras hay salida Eres quien me cuida De noche y de día Tú eres quien guarda Mientras hay salida Tú eres quien guarda Mientras hay salida Que me cuida De noche y de día En el suelo No me quedaré en el suelo Seguiré los pasos firmes Que preparo mi maestro Lucharé contra el dolor Con la duda y la visión No me quedaré postrado Pues conmigo va el Señor En el suelo No me quedaré en el suelo Fui llamado a las alturas Y voy a emprender mi vuelo Lucharé como Jacón Que luchó su bendición No me quedaré postrado Pues conmigo va el Señor Conmigo va el Señor Gracias.